No había sido tan... yo creo que segundo nivel después de los policías del concierto. Estaba igual, ¿no? Hay una situación en la que sufrí una agresión con arma de fuego. ¿Qué? Ah, no sabía de eso. No. El año 97. Ya está bien, está bien. ¿Y a ti todo está bien? Yo con la bomba de gas me había quedado en un cacho. Ya, pero ¿qué pasó? Bueno, esto fue una historia bien complicada, donde... Prácticamente un tipo que era de la policía, que yo no sabía que era la policía, tuvo un problema conmigo, debido a que estaba saliendo con quien era, o suponía que era mi enamorado. Ya. Y bueno, al final terminé una pelea, así como cualquier otra en la calle, pero nunca imaginé que iba a sacar su arma de fuego y me iba a disparar. Si bien se llegó a estados judiciales, el desaparecido se fue del país, y evidentemente yo inicié un proceso prácticamente por intento de... Nada, en este caso, ¿no? Y se logró, digamos, recoger la vaina, se logró capturar el arma, o secuestrar el arma con el cual se había dado el disparo. Pero yo tenía aquí, justamente, tengo todavía la herida. O sea, ¿te rozó o entró? Lo que pasa es que cuando se hizo todo lo que viene a ser, ¿cómo se dice? La resquisa, la pesquisa. Claro, toda la investigación, así, bueno, al final se le dio, digamos, la sentencia de un año de cárcel a la otra persona seis meses, pero ellos estaban en Estados Unidos, se fueron a Estados Unidos. Resulta de que, bueno, a través de eso ya mucha gente empezó a decir de que... Bueno, no, es que muchos. Quienes estaban en el lugar sabían que había oído el disparo, me vieron cuando me llevaron a la clínica, ¿no? Pero también, por el otro lado, quisieron dar a entender de que no había pasado lo del disparo, ¿no? De que era prácticamente una forma de engañarles yo a la gente, o de hacerlos querer meter a la cárcel con algo que no había sucedido. Pero ahí estaba el arma, ahí estaba la bala, ¿no? Y, bueno, esas veces, ahora, hoy en día yo ya tengo mucho conocimiento de lo que es el derecho, ¿no? Ya cómo se deben manejar las cosas, pero esas veces era un adolescente que al final tuve que aceptar la sentencia con la cual salió la jueza, ¿no? Esa vez. Y más el fiscal, ¿quién fue el que reunió las evidencias? Pero al final quedó así, como una agresión nada más. No como una tentativa de asesinato, ¿no? Y, bueno, creo que han pasado ya más de 20 y tantos años que ellos prácticamente, quienes han causado esto, no han vuelto más del país porque sabían de que estaba la cárcel, ¿no? Y tal vez con el temor de que yo tal vez vaya a buscar venganza, ¿no? Pero en este caso creo que... Sí, era... ¿Te atalle cierto? Salió, me acuerdo, unos periódicos. O sea, fue complicado, fue complicado, sí. Y, bueno, al final estuve un tiempo con yeso, tuve las secuelas porque ya el hombro ya no estaba bien, hasta que tuve una buena operación y ahora ya está bien. Ahora ya está bien. Oye, qué increíble. Sí, bueno. Oye, la música, el mundo, todo esto te... Era un mundo, sí, un tanto sin querer oscuro, ¿no? Pero me imagino que fue parte... Eso es por irte por la música oscura. No, mentira, es un chiste. Es un chiste. Malo, perdón. Soy de química... ¿Cómo era? Química básica. Vico Paredes con nosotros. No puedo creerlo. Muchas gracias. Admiramos tu música. Eres auténtico en todos los sentidos. ¿Y qué se viene ahora? ¿Qué se viene ahora?